Hola, hola amigos. Bienvenidos a esta segunda parte de este video dedicado al transporte público en Santiago de Chile. En la primera parte te conté todo con respecto al Metro de Santiago de Chile, desde cómo pagar el boleto, cómo ponerle saldo a tu tarjeta y mucho más. Y en esta segunda parte te mostraré todo con respecto a las micros o autobuses. Desde la aplicación que me facilita mucho la vida, vamos a decirle a la aplicación que nos dirigimos hacia la moneda. La primera opción que me sale en rojo es el Metro y luego en azul todas las opciones en Micro. Hasta cómo es una Micro por dentro. ¡Vamos! Cuando tomas una Micro puedes utilizarla como el transporte número uno para llegar a tu destino o como el transporte número dos, es decir, para hacer transbordo desde la parada del metro hasta ahora un lugar en donde el metro no puede llegar y tienes que obligatoriamente tomar una Micro. Hoy vamos a probar las dos formas. Empecemos por la primera. ¿Cómo hacemos transbordo? Entonces vamos a ver cómo funciona si tú quieres irte ahora o hacer transbordo desde el metro hacia la parada. Pues vas a buscarte una parada, que es esta, y donde de este lado te va a decir qué parada es. ¿Se acuerdan que en Venezuela, o por lo menos en el pueblo donde yo era, el autobús decía un cartel grandote y te decía centro, no sé qué, y allí es que tú podías ver como que a qué estación, perdón, a qué estación, hasta que si te funcionaba, o sea, si pasaba por tu casa o la zona donde ibas. Acá funciona completamente diferente. Acá en las diferentes estaciones tienen un número, vamos a ver. Ven que acá dice parada 5 y dice que pasa la número 407. Esta Micro va a una zona específica. Entonces, la idea es que tú busques la parada que te funcione. No es que vas a decir, ay, bueno, voy a buscar cualquier parada, como en Venezuela, que recuerden que uno, o sea, si estabas por lo menos en la avenida principal de tu ciudad, cualquiera te servía, en esta no, en esta tú tienes que utilizar la que te sirva, tienes que buscar el número, porque puede ser que estés acá en la parada esperando la Micro y nunca pase la que a ti te funcione. Entonces, por lo menos en esta zona, fíjense que allá hay una parada, entonces posiblemente la que me sirva sea esta y no aquella. De hecho, es así, yo voy hacia allá, entonces tengo que cruzar. Tú seguramente dirás, bueno, Carla, ¿cómo hago yo para saber a dónde voy? ¿Qué metro me sirve? ¿Qué estación de metro me sirve? ¿O qué micro me sirve? Pues te voy a presentar a mi mejor amiga, que es una aplicación que se llama Movit, en donde va a ir apareciendo por acá. Tú descargas la aplicación en tu teléfono y luego vas a colocar, puede ser que coloques directamente con el GPS de tu teléfono, le coloques en mi ubicación actual y luego le vas a colocar hacia dónde quieres ir. Sí, aquí las direcciones son también súper específicas, siempre es un número. Por ejemplo, estamos, no sé, puedes decirte Apoquindo 475. Entonces, esa es la dirección que tú vas a colocar allí en donde te dice, hacia dónde te dirigen. Entonces colocas, por ejemplo, Valdivia 376, lo colocas allí y directamente te van a salir todas las opciones que puedes tomar para dirigirte hacia tu destino. De todas maneras, vamos a hacer un ejemplo desde acá, desde donde yo estoy, a dos estaciones más adelante, yo no sé, a ver qué me dice la aplicación. Vamos a ver. Vamos a decirle a la aplicación que nos dirigimos hacia la moneda. La primera opción que me sale en rojo es el metro y luego en azul todas las opciones en micro. Automáticamente se abre un mapa y me dice que en 39 minutos tomando la micro 401 llego a mi destino. Luego abajo dice 28 minutos, pero esa opción es en metro. Ok, seguimos con la opción en micro. Me dice que debo caminar desde mi ubicación actual hasta la parada 8 en Manquehue y esperar la micro 401 que llegue en 2 minutos, máximo 4. También puedo escoger la opción de vamos y se va a abrir automáticamente una especie de brújula que me va a indicar hacia dónde debo caminar para llegar hasta la parada. Entonces, entonces, en este caso estaba muy, muy cerquita de la parada. Ok, y ya vamos a ver si esta es específico en la que estamos buscando. Entonces, acá acá vamos a llegar a una parada y vamos a ver acá si esta es la que nos sirve. ¿Qué dice? Dice parada número 8 y pasa a la 401 que es precisamente la que dice que nos funciona. Así que sí, estamos bien. Tienes que buscar la parada por el número que te dice la aplicación y tiene que ser la 401. No la 406, no la 7, no. La que te dice la aplicación. Por supuesto, si ya conoces bastante de la ciudad. Por supuesto que si ya te sabes mover muy bien en la ciudad. Puedes saber si además de la 401 te puede funcionar. Creo yo que también la 421. Pero en mi caso, siempre, siempre me guío por la aplicación. Pero en este caso, yo no voy hacia la moneda. Voy más allá. Entonces, me sirve la 421 que también está aquí en parada 8. Y la vamos a tomar para ver qué tal la experiencia. Cómo es la micro por dentro y todo lo demás. Acompáñenme. Entonces, ¿cómo sabemos si la que viene es nosotras? Porque ahí vieron que dice C2. Allá viene la 408. Arriba dice. Allí arribita. Y allá adelante viene la 408 también, si no me equivoco. Se detiene aquí. Para que la gente o se baje o se monte. Acá te bajas y listo. Mientras espero, les voy a contar que a mí no me gusta utilizar mucho micro. Primero, porque es más lenta. Segundo, porque... ¿Cómo lo explico? Siento que los choferes de la micro, y discúlpenme, como que manejan muy brusco. Entonces, estas son micros enormes, autobuses enormes. Y ellos manejan como si tuvieran un carrito chiquitito. Y tú vas en la micro así. ¡Pah! ¡Pah! Como dándote golpe por todos lados. Y yo llego siempre mareada. O sea, no me gusta. No me gusta. Lo siento bastante incómodo. Entonces, teniendo el metro, pues, prefiero utilizar el metro. Obviamente que si tú comparas, Carly, cuando vivías en Venezuela. Tenías que, por supuesto, usar el autobús o micro, como se pudiera conocer. Y nada que ver. Acá ya se van a dar cuenta que yo no tengo contacto con el chofer. No le necesito preguntar nada, ni necesito pagarle. Nada más poniendo mi tarjetita. Creo que allá viene la mía. Falsa alarma. Nada más poniendo mi tarjetita, ya paso y listo. Y el resto del camino, para saber por dónde voy, cuánto me falta. La aplicación me lo va diciendo todo. Yo recuerdo que cuando llegué acá, de India, me ponía al lado del conductor. Y le trataba de preguntar algo. Pero acá no son... Ya ellos... O sea, es que tanto en la aplicación que les dije, como en las paradas, todo te lo van señalando. Entonces, no es necesario como que tú estar en esa preguntadera. Pero, por supuesto, cuando estás recién llegada, tenés miedo de perderte. Entonces, le preguntas como directamente al chofer. Quienes, por lo general, no te saben dar como indicaciones. Te dicen como que esto va a donde dice que va. Y ya. Y yo como que, ah, ok. Pero bueno, por eso Movit es mi mejor opción y no lo desamparo. Ni de noche ni de día esa aplicación para ir a cualquier lugar. No, 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 no. No, 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 no. Las micros disponen de aire acondicionado y también de cargadores USB para que cargues tus dispositivos móviles. En realidad, yo nunca lo he usado, pero aquí vemos a una chica que lo está usando. Y ya vamos dentro de nuestra micro, como les mostré. Tiene para cargar los teléfonos. Va bastante vacía, bueno, por la hora, pero a veces también va full. Y para bajarte no hace falta que grites, parada. No, tú solamente presionas uno de estos botones rojos. Ahí está un botón rojo. Lo presionas cuando ya te vayas acercando a tu parada y listo, él se abre y listo. A veces sí tienes que gritar, no sé si te equivocaste, si le puedes decir al chofer tampoco. Es que son unos robots, pero no hace falta. Presionas el botón y listo. Y si como yo no te sabes mover mucho dentro de la ciudad en micro, porque es mucho, a mi parecer, mucho más difícil que en metro. La aplicación, ya les voy a mostrar cómo te va a ir indicando en qué parada vas, cuántas paradas te faltan. Y si le das en donde dice vamos, como les expliqué, ella te va diciendo faltan 5 minutos para llegar a tu parada. Entonces tú puedes ir con tu teléfono, ir pendiente para que no te pases de la parada y no te pierdas. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame tu like y tu comentario. Suscríbete si te ha gustado y también dime qué quieres ver en este canal. Tengo muchas cosas por explorar acá en Santiago de Chile. Las voy a ir haciendo, Dios mediante, poco a poco. Y espero que te guste. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.